Hola, hola mis amores, bienvenidos a un vlog más del canal. El día de hoy, mis amores, vamos a estar intentando hacer el vlog de hoy un poquito más largo porque me dijeron la semana pasada que querían que fueran un poquito más largos y no tan cortitos. Así es que sus deseos son órdenes. Chazán. Mis amores, yo estoy aquí ya, los niños se fueron para la escuela y yo estoy entonces aquí, me voy a poner a editar. Ya saben cómo es, yo en las mañanas me pongo entonces a elaborar mi trabajito como youtuber. Pero yo les voy a decir una cosa, mis amores. El hecho de que yo grabara material previamente de las secciones me ha alivianado la vida de una manera impresionante. Así que a partir de ahora yo lo voy a estar haciendo de esa manera siempre. Siempre grabando por lo menos casi todo lo del mes previamente, al principio del mes, las secciones, digo yo, no los vlogs. Y de esa manera entonces yo tengo eso ahí guardado porque son temas generales. O sea, son temas que no tienen, que no, ¿cómo les explico? No es por tiempo ni nada de eso, la sesión de Ayúdame, ¿qué hago? Alemania y cosas así. Conóceme, o sea, esas tres secciones para este canal. Porque se me hace tan fácil todo entonces ahora, mire, yo estoy aquí tan tranquila. Y ellos, o sea, que yo lo único que tengo que ponerme pendiente es de grabar y subirles estos vlogs por semana a ustedes ahora durante el mes de agosto. Mira qué chulo. Y yo les dije a ustedes en un video anterior, o sea, dos videítos que yo haga, eso no es nada. Señores, eso lo hago yo con los ojos cerrados. Pero es que yo antes hacía los videos prácticamente a veces el mismo día. O sea, yo me levantaba, lo grababa, lo editaba y lo subía el mismo día que se tenían que hacer. Y eso me estresaba bastante. Entonces, no, lo vamos a estar haciendo entonces ahora sí. Mis amores, yo me puse entonces una, me lavé mis rostros con mis productos de Pixi Beauty y me puse entonces un tónico de glow. Y yo creo que está funcionando muy bien, creo, porque la piel se me está mirando bastante glowy. Esto no es grasa, ¿ok? ¿Vean que ese brillito es grasa? No, no. Es un glow de ese producto. Desde que me lo mandaron, los estoy utilizando prácticamente de diario. Entonces, mira, qué bien. Estoy entonces aquí mirando el material y dije, ah, pero tengo que comenzar el vlog y le voy a mostrar una cosa. Miren, mis amores, aquí es donde yo tengo mi carpeta en mi laptop. Voy viendo, mirando alguito ahí en la tele. Y ahí aprovecho entonces y puedo ver las cositas que yo voy grabando. Porque yo voy grabando los programas que yo quiero ver. Entonces, nada, aquí yo más o menos voy guardando todo lo que yo tengo previamente grabado. Ustedes ven ahí, ahí están los videos para Alemania, los videos de Ayúdame, ¿qué hago? Los de Conóceme. Estas son fotos que yo voy haciendo para poderlas utilizar en las miniaturas cada video que voy grabando. Aquí están mis videos de mi canal de Salud Keto. Aquí están los de maquillaje. Y aquí están los vlogs. Entonces, tengo todo bien organizadito. Porque si no, se me junta todo y con tanto material y tantos canales se me chispotea. Entonces, esto que es lo que acabo de sacar de la tarjeta y entonces con lo que voy a trabajar ahora es un video de maquillaje. Entonces, aquí está el video y también hago las fotos ahí mismo. Y estaba mirando la foto. Tengo entonces ahora que hacer una carpeta de maquillaje para entonces meterla. Miren, ahí está la foto. Esta es la foto completamente así, normal. O sea, la hice. Esa foto hay que cortarla. Primero hay que cortarla en el tamaño. Porque incluso para utilizar de miniatura utiliza YouTube un formato de 16.9. Y esta foto tiene un formato más grande. Entonces, no le acepta la miniatura ni nada de eso. Pero lo que yo voy a hacer es que la voy a cortar con el Pink Art, que se llama ese programa. Donde tú simplemente cortas la persona y el fondo entonces se elimina. Y entonces puedo poner dos. Entonces, estoy pensando poner esa. O sea, dos fotos y esa. ¿Qué les parece? Esas dos creo que combinaron bien. Ven, esa de un lado y entonces luego le pongo la otra así como que del otro lado. No sé, vamos a ver qué tal. No se preocupe, mis amores, que a mí no se me ha olvidado que les voy a hacer un video de cómo yo edito mis videos y mis fotos. Sobre todo también las fotos para la miniatura. Que utilizo dos programas para eso. Y hay muchas personas que no saben bien cómo funciona eso. No todo el mundo tiene que saberlo. O sea, una vez se piensa, ah, no, la gente lo sabe, seguro. No, 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 no necesariamente. Mis amores, pero es que a mí me queda todo enorme. Miren eso. Pues yo me lo pongo igual. No está al revés. No está con lo de atrás para adelante. Este t-shirt es así. Que es un... Perdón, un poquito más alto delante y más como con el espalda un poquito, como que... Un poquito afuera. No me queda grande, pero no importa. Yo no... No le doy mucha mente a eso. Es la actitud lo que cuenta. So, dame yo entonces a seguir editando, haciendo mi trabajito. Y entonces es temprano. No son ni siquiera las nueve de la mañana. Y... Vamos a ver entonces si yo... Aprovecho el día porque voy a estar sola hasta las puertas de la tarde que no va a haber nadie. Entonces es... O bien, lo tomo de descanso y me pongo a ver mi televisión y lo tomo un rilás y no hago nada. O lo utilizo el tiempo y... Grabo más para tener todavía más material guardado. Porque nunca está de más. ¿Verdad que no? Todos no quieren quedar sin video, ¿verdad que no? Ah, bueno. Pues eso. Vamos a ver que se me ocurre a mí. Mis amores, ese programa que están dando... Ese programa se llama Verklagmisto, que es un programa de derecho que dan aquí en Alemania. En las mañanas están ese y hay otro más como... No me acuerdo ahora mismo cómo se llama, pero a mí me gusta mucho ese. Y es... Presentan casos. Y entonces ese señor de ahí y otra más, él y una mujer que son abogados, Entonces van diciendo los problemas legales que pueda tener esa persona con esa situación. Hay problemas a veces de herencia, problemas, por ejemplo, en este caso hoy en día es el papá. O sea, están separados y la custodia de la... Tienen una hija y la custodia de la hija la tenía la mamá. Y el papá se la llevó fin de semana y luego no la volvió a traer más. Entonces están analizando todo el caso de qué se hace en ese caso, Cuáles son los derechos que tiene la mamá, qué cantidad de pena, por ejemplo, Le puede tocar al papá si él se la llevó y todas esas cosas. Entonces me encanta, me encanta. Ustedes saben que yo no puedo separarme de mi otro yo jurídico. Entonces me encanta. Porque de esta manera, aparte de que me entretiene, Porque ese tipo de programas a mí me entretienen, Para que tú veas, o sea, cada quien es un mundo. Aparte de que me entretiene, aprendo muchísimo sobre las leyes aquí en Alemania, Porque jamás está de más aprender cómo funciona la ley en el país donde usted viva. Donde sea que usted viva, si hay ese tipo de programas, Es muy bueno usted instruirse. Y te instruye de una manera cómoda, Porque es como si fuera un... Ellas están así como si fuera un blog, digamos que... Entonces, no sé cómo decirlo. O sea, una... Como si fuera una especie de película. No sé. Y tú no te aburres. O sea, entonces tú vas aprendiendo, Viendo el caso en sí, Y vas aprendiendo de cómo se hacen las cosas. Me encanta, me encanta. Ahora sí, déjame yo ir editando. Es lo que voy mirando mi programa. Y la mujer se puso, ya tú sabes. Mis amores. Ya. Mari se asustó. ¡Mari! Se asustó de estar en la sala y cuando yo vine, Mis amores. Señora, yo estoy sudando. ¿No se ve? Un poquito. Un poquito. Entonces, vengan a ver. Miren eso, mis amores. 34 grados. 4. Y se espera que hoy pase de los 40. A las 12 y media. Ya ustedes se pueden imaginar entonces, mis amores. El calor está aquí a prioridad y que arde. Entonces, yo estaba pensando y analizando. Yo aquí pensando yo misma. Oye, la piscina que está allá atrás en el patio. Porque el patio no tiene ninguna, nada que lo cubra. Entonces, los niños no los puedo poner ahí 2 y 3 horas abajo de este solazo. Tienen daños en la piel. Entonces, no se puede. Pero está bastante caliente. Entonces, hay dos cosas. Si ellos se quieren bañar, o bien, los meto en la bañera. Yendo a la bañera. De agüita fresca. Y lo dejo ahí 2 o 3 horas. Y si no, entonces, la piscina. Si se quieren meter en la piscina, entonces la voy a vaciar. Porque el agua que tiene, de todas maneras, está aquí desde el sábado. Y ya hoy es jueves. Es hora, es tiempo de cambiarla. Cada 2 o 3 días se cambia. Entonces, nada. Porque esa piscina es pequeña. Y no le pusimos cloro y eso. Como la grandota que estaba ahí. Y eso era mucho trabajo. Y no, no. Está allá arriba. La vaciamos el año pasado. Y la pusimos allá arriba en el ático. Y allá está. Y ahí se va a quedar. Es un monstruo. Muy difícil de mantener ese tipo de piscinas así enorme. Entonces, nada. Este es más pequeña. Entonces, más fácil. Entonces, nada. Yo le dije a Manny, Manny, ¿qué tú crees? La vaciamos. Vamos para atrás. Tú y yo. Porque yo sola con Manny y todo. De ahora en adelante, bueno. Los chiquitos ya tienen clase todavía esta semana. A partir de la semana que viene se acabaron. Entonces, me quedo con los dos chiquitos y Manny aquí. Pero que a partir de la semana que viene, ya Manny también tiene planes. Carlos se va de vacaciones antes que nosotros. Porque resulta que Carlos no hace vacaciones con nosotros. O sea, dime. Un hombre de 24 años no va a estar saliendo con su mamá. Ese es un hermanito chiquito. Jesús. Le está vergüenza esa clase de cosa. Nada normal. No importa. Entonces, él se va para Bulgaria con los amigos. Y se va antes que nosotros. Se va la semana que viene. El fin de semana que viene. Entonces, nosotros no vamos después. Entonces, que regresa. Entonces, después no vamos nosotros. La cuestión es que... Entonces, yo sola con Manny. Manny. Que dichosa de paso. Le acuerda a hacer unos huevitos. Un desayunito, mi niño Manny. Manny, vamos a vaciar la piscina. Como quiera, la tengo que poner agüita nueva. Y en vez de dejarla allá atrás, vamos a ponerla aquí en el balcón. Que mi balcón es enorme. Y cabe perfectamente. Pongo la mesa para el otro lado. O sea, la repliego un poco. Abro la sombrilla. Que ni brisa. O sea, hoy ni siquiera se va a mover porque ni brisa hay. Abrimos la sombrilla. Ponemos la piscina ahí. Los niños se pueden bañar ahí. La toda entera si quieren. Sin problema. No me le des a sol así en la cabecita a los niños. Y se refrescan también. Estaba pensando en eso. Pero yo creo que primero voy a esperar que ellos vengan. Porque cuando viene a ver, Manny quiere. Manny ni deseo de piscina tiene. Entonces, hago esto de ese trabajo un par de. Vamos a ver. ¿Qué tal? Pero la cosa está que quema. Miren eso. Lo que yo estoy hablando con ustedes ya subió de 34,4 a 34,6. ¿Lo ven? ¿Ahí lo ven? Minuto a minuto va avanzando. Ah, me parece que en grado Fahrenheit son 97. ¿Qué es eso? ¿Será? ¿Será eso? Porque ahí dice 97,3. Y realmente ese dato yo no sé qué es. Aquí en la casa tengo 28. Pero de 28 a 30 aquí dentro de la casa no sube. Pero afuera la cosa está que es, oh my God. Mi esposa y el pobrecito, ya ustedes saben, teniendo que trabajar en la oficina. Y bueno, hasta que nos vayamos de vacaciones. Y no tienen aire. Ese hombre está ya tú se vas a dar el pecado. Supuestamente escuché que van a poner una nueva ley aquí en Alemania. A partir de estos veranos tan cálidos que están habiendo. Que los jefes en las diferentes empresas van a tener como obligación poner aire acondicionado en las empresas y oficinas en verano. Donde las temperaturas suban, por ejemplo, a tal y tal. Hoy estaba oyendo eso en las noticias. Pero la idea es que yo hable de eso y que lo aprueben y que lo hagan en realidad y toda esa cosa. Porque aquí no se hace todo lo que se dice. Nah. Busten. Nah. Estaba haciendo un video live precisamente en mi cuenta de Instagram. Y estábamos hablando de ese tipo de cositas. Cosas que aquí en YouTube yo no puedo hablar. Entonces la hablo allá. La hablo ahora allá. Para que sepan. Entonces sí, ama bellísima uno. Para que haya hablado eso por allá. Porque aquí. So. A ver qué invento. Y eso. Me voy a hacer unos vistos ahora para mí. Desayunar y eso. Ah, que les da el... Ah, sí. Yo sabía. Yo que yo le volví para una cosa. No fue para enseñar la temperatura. Lo que pasa es que yo les dije a ustedes ahorita que cuando yo terminara de editar el video y esas cuestiones. Y ya yo terminé. O bien, me ibas para mi cuarto a grabar abajo. O lo cogía libre. Pues lo voy a coger libre. Porque yo estaba menospreciando. Subestimando. No menospreciando. Subestimando el calor que iba a hacer hoy. Y ya yo estoy en sudaderas. Miren. Ahora mismo. ¿Saben lo que yo voy a hacer ahora? Yo me voy a meter para el baño. Me voy a dar una bañadita. La primera del día. En estos días así. Yo me metí a baño. Yo no sé. Tres, cuatro veces. Con agua fría. Fue todo. Para. ¿No? Entonces no. Tengo material de cuartado ahí por aquí. Y creo que se me ve ahí. Pero en persona no se me ve nada. Y por ahí en el móvil yo veo como que se ve algo raro. ¿Qué será? Baina de la cámara. ¿O queremos ahorita? Terminando de grabar videos para mis otros canales. Realmente el video aquel de los trajes de baños que me llegaron de Copchi. Que yo les mostré en un vlog hace como dos o tres vlogs anteriores. Bueno, pues hoy es cuando lo he venido a grabar, mis amores. Y yo estoy muerta, 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 mis amores. Porque hoy hace un calor de muerte. Entonces estaba haciéndoles las fotos y también parte de los clips. Para que vean más o menos cómo me han quedado y esas cosas en el balcón. Y pasa muchísimo trabajo porque intenté hacerlo primero con mi cámara. Y de alguna u otra manera la luz no estaba tan bien como para ese tipo de cámara. Y entonces yo dije, no, pero voy a tener que hacerlo en el pasillo. Pero yo lo quería hacer afuera. Y la idea que yo tenía era hacerlo en la casa de un amigo de nosotros. Que vive aquí en nuestra misma calle, pero más para arriba. Que tiene una piscina. Pero ellos se fueron de vacaciones. Entonces, ya tú sabes. Si no, cuando mi marido le mandó el mensaje, le dijo, ay, pero nosotros no fuimos de vacaciones. Ellos tienen también una casa en España. Y ellos están en España ahora mismo. Y me dijo, ay, ¿por qué no me lo dijiste antes? Y yo no podía decirlo antes porque ahora fue que me llegaron. Entonces ellos se fueron, ya tú sabes, a principios de julio. Creo que fue o media, algo así. Y vienen a finales de agosto. No tienen hijos ni nada. O sea, imagínate tú. No tienen obligaciones de nada de eso. Y se van el verano entero siempre para allá. Nada. La cuestión es que nada, lo hice lo que pude. De todas maneras, porque había un... Como les dije, es que el calor es una cosa aquí que se... Uno se está cayendo muerto aquí, ya. Y tenía que hacerlo de esa manera. Y aparte de eso, entonces, mis amores, yo para estar aquí quedé fresquita. Entonces, ¿sabes? Yo me maquillo, no, no. Y entonces me puse aquí también un poco de polvito de iluminador de aquí, del rostro. Y esas cosas. Y cuestiones. Pues tú supiste que yo me tengo que ir a bañar ahora para quitarme todo esto. Y la Alex acaba de llegar a la escuela. ¡Alex! Alex acaba de llegar de la escuela. Y más ya llegué un rato. Yo tengo que editar también ese video. ¡Ay, Dios mío! La cuestión es que yo lo que voy a hacer, lo primero que voy a hacer es, primero y principal. Lo primero que voy a hacer, mis amores, es despojarme de toda esta melena, de todo este moño. Porque esto es larguísimo. Se ven muy lindos los videos, pero no es para nada práctico a la hora del calor que está haciendo aquí. Me voy a duchar, entonces, para quitarme todo esto. Me voy a quitar el maquillaje de la cara. Y me voy a sentar, entonces, a editar y a estar cómoda. Y hacerle almorzito a los niños. Y pasarme la taz de entera llorar. Y ustedes saben así. Embarigüerle abajo de todos los abenicos que hay aquí. Porque esto está fuerte. Miren el desorden ahí. Así es como queda todas las cosas cuando uno se pone a grabar videos. Quise hacer algo así como que nuevo, diferente. No sé, como que aparte de mostrarles simplemente llanamente compré esto y lo otro. Como que algo que se viera como combinaciones. Esto es una bata de playa que me encanta. Esto va para la maleta de mis vacaciones. Pero rápidamente. Y entonces ya ustedes saben, ahí están todas las piezas. Yo no me voy a llevar todo eso para las vacaciones. Ni muerta, porque imagínate tú. Necesitaría yo dos maletas para mí sola. Creo que solamente me voy a llevar este y este verde, creo. Ah, no. Y el azul, este marinero, que de dos piezas. Pero cuando ustedes vean este vlog, ese video va a estar ya en el canal de belleza. Para que más o menos vean más en detalle y vean. Pero ya que estamos aquí hablando en el vlog del trabajo que he pasado. Pues entonces, posiblemente esos tres sean los que me llevé y ya está bueno. Contré, está bueno. Y de ese modelo, mis amores, ellos también tienen en la web una... Es un modelo, el mismo, pero para niñas. Y yo se lo pedí a Maya. Le pedí ese y otro más para llevárselo también para las vacaciones. Para que nos vistamos juntas y no tenemos fotos así. Mami, hija, con el mismo traje de baño. Bueno, ahí sí. O sea, déjame yo organizar todo esto. Y ahora sí me voy a dar una ducha. Ay, mis amores. Van a ver. Ay, no sé si se puede ver. Yo creo que no. Ya. No sé si se vea. Yo creo que no, que no se ve. Hay un fuego, pero un fuego... Bien fuerte. Y hay bastante humo. Y se ve como que explota algo de vez en cuando. Oh, my God. Buenos días. Oigan eso. Como la puerta. Mi señor esposo. Ronca como los osos. Maya dice, Papi, ¿por qué tú haces tanto ruido? Ay, la porra. A mí se me olvidó que yo tenía esa etan aquí. Puesto para hacer un desayuno y todo el muchacho. Porque los niños... Carlos acaba de ir. Estaba hablando con él. Manny está durmiendo. Manny en la vacaciones se levanta. Ya ustedes saben. Súper tarde. Aparece donde yo pongo hoy depósito. En la licuadora. Diantre. Porque no lo pensé antes. Ta-ta-ta. ¿Tú ves? Manny se levanta tardísimo. Cuando él tiene... Está un pecho. Ahí está ahí. Mira cómo está eso. Mira cómo está eso. Porque yo está hablando flepla, mi amor. No. Yo puse a calentar esto. Y me fui para el cuarto. A buscar una cosa. Y me puse entonces a hablar con Carlos. Que se tenía aquí para el trabajo. Y se me olvidó. Y ahora que vine. Me acordé. Y yo, chucha, pero tú dejáte una cosa puesta. Ahí tú. Déjame guardarse a tu bebé. ¿Cómo hablas, amor? Ok. Ahí va entonces el desayuno de mis niños. Que como les iba diciendo, mis amores. Entonces, los chiquitos ya se despertaron. Y están mirando la tele en su dormitorio. Pero tienen hambrita. Y entonces, es por eso que los fines de semana muchas veces ustedes me van a mi esposo y a mí comiendo solo. Que mi esposo los sábados se levanta tarde. Porque, conchale, justo es necesario. Él se levanta todos los días muy temprano. Yo lo dejo dormir hasta que él quiera. Entonces, si los niños se despiertan antes, yo me levanto. Le preparo algo de comer a los niños. Y él sigue durmiendo. Y cuando él se levanta, entonces yo me aguanto. Porque yo, de todas maneras, no desayuno muy temprano. Y cuando... Porque yo hago ayuno intermitente todos los días. Pero el que quiera saber más de eso, me puede seguir por un canal de salud bellísima. Él. Ya saben. Y la cuestión es entonces que yo lo espero a él. Y entonces desayunamos después. Como eso de las 11 de la mañana. Él y yo juntos. Tranquilamente. Mis amores. Ya mi esposo se despertó. Preparamos desayunito. Los niños están en el patio jugando con el trampolín. Yo creo que se oyen de vez en cuando. Porque serían tan altos. Yo creo que los únicos niños que serían tan altos en este pedazo son los míos. Hijo mío, tenían que ser. Yo tengo mi desayuno. Entonces, el que quiera saber más en detalle sobre mi alimentación, pues yo estoy de salud. En mi canal de salud. Y mi marido, entonces, está ya todo el saludo. Luchando aquí con un pedazo de pan. Baby. Y miren esto, mis amores. Estamos casi peleando por esto. ¿No, baby? ¿Por qué? Mi estrella es un glas. Verás que era. Debe que ten. Porque le voy a contar. Ay, ¿no creen que es verdad? Que la gente lo da todo solo con lo que voy a hacer y voy relajando. Resulta que... Ya, y saque glas y lo dice. Ese salami lo mandó mi suegra y el queso también. Vean esto ahí. Ese queso lo mandó mi suegra la semana pasada en un paquete. No sé si yo se los mostré en el momento que llegó el paquete o qué fue. Y eso fue lo último que dijo la mamá. También. Llamando uno solo en este paquete en esta ocasión. Y resulta y viene al caso que en la semana yo lo vi y yo me lo quería comer. O sea, me quería comer la mitad. Porque chiquito. Y pensé, no hombre, porque eso es de mi marido. Déjame dejárselo ahí. ¿Qué le gusta eso? Y ahora lo estaba buscando y yo le dije, no, no lo vamos a comer entre los dos. Y me dijo, entre los dos. No, no, eso es mío. Y yo le dije, esa. Pero yo te lo dejé ahí por pena. Porque realmente yo me iba a comer la mitad de la semana. Y pensé mejor en ti. Díselo, oye, ahora. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Ya se está despertando. En lo que yo estaba cortando las cosas. Bueno, corté la carne y todo eso. Y ya la tengo aquí. Primero la sofrí un poquito con los sazones. Y luego entonces yo dejo que cuando va botando esta agüita, que se le termine de secar y la sofrí otra vez un poquito. O la adoro, no sé cómo ustedes le conozcan en su país. Y yo voy a hacer goulash hoy. Entonces, esto es un plato de preparación húngara. Ya yo tengo esa receta aquí en el canal de las recetas antiguas de cuando teníamos las lunes de recetas. ¿Se acuerdan de eso? Y que Don Bellisimo y yo cocinábamos juntos. Si ustedes quieren que esa sección vuelva aquí en este canal, díganos en los comentarios. La cuestión es que tengo entonces aquí mi ojo y mi cebolla. Ají y cebolla, perdón. Preparados para ponérselo. Un poquito de salsa de tomate. Y el polvo de páprica. Que me manda mi suegra religiosamente. Aquí en esta casa no puede faltar, especialmente desde Hungría. Porque es el mejor que hay. Ya ustedes saben. Mi marido está un poco cansado. Aunque realmente durmió muy bien ayer. Pero nada, se está cogiéndolo suave. Se está cogiéndolo, haciendo un relax. Porque bien que se lo merece. Entonces le dije, no te preocupes. Quédate acostadito ahí. Me dijo, me voy a levantar ahora. Me voy a dar una duchita y me vuelvo a tirar en la cama. Vamos a ver el programa de Gordon Ramsay. Que nos encantó. Y ya ustedes saben. Mis amores, ya está listo. Miren, ese es el arrocito. Y aquí tengo entonces la carnita. Y esto está precioso. Nadie quiere comer ahora. Todo el mundo está ocupado. Entonces, nada. La voy a dejar ahí. Entonces está apada para cuando quieran comer. Les dé hambre a esta gente. Ay, mis amores. Comenzó la tormenta. Estaban anunciando desde ayer. Y ayer no llovió. Y miren qué agua cero. Qué rico. Oh, wow. Y lo mejor de todo es que se siente la brisita ya más fresca. Ya el aire caliente que había se ha aminorado. Ya se siente bastante fresca la casa. Gracias a Dios. Porque esta semana entera estuvo fuerte. Oh, Dios. Ahora sí que la brisa es fuerte, sí. Mis amores, ya hoy es domingo para nosotros. Y vamos a ir entonces cerrando lo que va a ser el vlog con el día de hoy. Nada. Yo voy entonces a recoger un par de cositas. Hoy es domingo. Nosotros no vamos a hacer absolutamente nada. No vamos a cocinar ni nada. Vamos a estar tranquilos. Y ya yo me lavé mi pelo. Ya está medio secándose un poco. Me puse un tratamiento profundo. Y me lo tiene súper suavecito. Que es chévere. Y se siente también muy chévere. Y no vamos a cocinar ni nada de eso. Entonces mi marido está preparando aquí. Va a preparar un brownie. ¿Nada, bebé? Brownie. Él va a hacer brownie. Porque él es el experto en eso. Yo voy a guardar una lasaña que él hizo ayer. Porque vamos a pedir comida. O sea, ya la pedimos. La pedimos. Y en un rato entonces la van a traer. Entonces. Eso. Les voy a mostrar cómo hacemos el muffin. Aquí está la lasaña. Y solamente se comieron los niños. Alex y Manny. ¿Qué les gusta la lasaña? Entonces mi esposo se usa lasaña ayer para ellos. Y para nosotros entonces yo cociné otra cosa. Pero ellos querían lasaña y mi marido se la hizo. Y total. Que ni siquiera se la comieron entera. Pero. Lo que yo hago en esos casos es que ahora lo voy a cortar. Voy a cortar varios. Bueno. Tengo unos tres pedazos. Y la voy entonces a guardar en la nevera para mañana. Entonces. Que. Yo mañana tengo muchas cosas que hacer. Voy a estar muy ocupada. Ya mi marido se va a trabajar luna de nuevo. Entonces. Ahí yo puedo entonces calentarle esto al mediodía. A los chicos y no tengo que cocinar cosas extras. Entonces. Ahí está. Ahí le digo yo a mi esposo. Pero tú cierras rápido muchachos. Yo estoy empacando aquí la lasaña y ya está casi terminando con la mezcla del muffin. Aquí tenemos la harina y la levadura. Entonces aquí tenemos la mantequilla. Los huevos. Ya él hizo la forma. Es flash. Este hombre es flash. Y entonces aquí tenemos el chocolate. Le voy a mostrar el empaque que nosotros estamos usando. Para las que estén interesadas. Y comprarlo aquí también en Alemania. A ver si yo pongo esto en algún sitio. Este móvil. Ya. Ya. Vamos dejar esto aquí a la hora. Ya. No. Ya estás más en el camino. Ya. Ya. ¿Que tengo que ir? Ya. Mejor voy. Yo tengo que ir. Es que tengo que ir. Ya. Empiezo. Me voy a ir el camino. ¿ che�? Ya. Yo diría que estoy como el medio. Me voy a ir, mucho por eso. Si esa persona está dábida aquí. ¿Has? Es que estoy haciendo esto. No con el de izquierda. Ah. Me voy a dejar esto. La tiende. esta es la cajita que estamos usando como les enseñe directamente la masa porque mejor así es y ustedes pueden ver mejor porque imagínate así es mejor porque aquí ustedes pueden ver mejor nada a la mezcla entonces 4 nena fire a nada ok sí, pero ahora me preocupa que no me voy a usar este, sino este, que es mejor para la cocina todo claro porque es muy fríos y exactamente porque se puede disfrutar mejor con la cocina un poco de agua ah, con el cacao frío así que ya frío ok, entonces es claro ¿no? 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 ¿no puedes ver? tú eres tan pequeño pero tú quieres ver? ¿me quieres un poco de ayuda? ¿me quieres ayudarte? sí, un poco más dame, dame un poco pero, ¿no? para esta, no, ¿no? ok, no, gracias ok, no, no, gracias ok y entonces hay algo para comer es muy bien muy bien ¿Qué me gusta? creo que al fin lo he logrado ¡EURECA! y ahí voy a la masa y la cocina Es lo que yo! ¡Ahora! Y ahora haré la chocolate No, yo no, tenemos que darle por que funciona Pero creo que así esto con la tabla ¿Va? Entonces lo acabamos de ver con la chocolate Como un poco de Sharp No se puede ver con la espada Entonces, bábé, lo ogué ¿Los thaten todos es? Bueno, ahora lo haré pero espero que sea muy bien sí, es muy bien bueno, yo podría decir que es muy grande porque creo que es muy un seguro no, no, no puede ser no, no, lo mismo es que lo mismo que es correcto No vamos a usar esto que es lo que viene porque esto está muy inseguro y luego se sale todo esto por aquí, entonces tenemos paire, entonces para qué hacer eso, voy a usar el mismo paire de la lasaña, mi marido lo está lavando y vamos a usar de la lasaña porque no tiene sentido, entonces después se ensucia todo el horno. ¿Puedo hacer esto? No, no, porque todo es todo, porque todo es todo, porque todo es todo, tiene un tío. Y con Nudel, no hay un poco de la carne, no. ¿Puedo hacer un poco de agua en la parte? ¿Puedo hacer un poco de agua? Sí. ¿Puedo hacer un poco de agua? entonces una vez seco el padre le ponemos un poquito de aceite para ingresarlo porque hay gente que le pone mantequilla pero a nosotros nos gusta más con un poquito de aceite como más líquido me da un poco más ¿de dónde está? una pequeña puchara no, no, no a lo que se despece no, no, no es para cerrarse entonces no es para cerrarse entonces, la mitad de la que nos pide y luego cacao y cacao en la parte ¿sabes? yo no he también ha hecho 3 2 3 4 4 5 5 6 5 5 Es un frío 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 Se me fue un chico El aceite se me puso de que no importa Más bueno, bata Es un frío, ¿cómo? A mamán que me dice, baby A mí yo no me estaba dando cuenta Porque estaba concentrada aquí, que no se veía bien Nada, hombre Yo hoy mis loceras Yo no estoy acostumbrada a dejar el móvil en algún sitio Y dejarlo así grabando Y me olvidé por completo con su trabajo ahí So ¿Sí, mamá? Sí, sí, sí Soy una muy mala ayudante de cocina Y él vuelve a lavar las cositas mil veces So, espérate So Ok Ok, yo creo que ya ahora entonces tenemos... Sí Yo creo que es ahí Ok ¿Qué? O ¿Cuál es el tipo de Roche? Tú tienes dos Preciones gemacht Aquí ya ¿No? No ¿Cuál es este tío? Sí ¿Cuál es el delito? Así que entonces es el medio de roche Sí ¿Como siempre un poco más, con Pudor y todo? Sí, 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 sí. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? ¿Chocolate y nuevamente Thaï? ¿O no? ¿No se ha visto algo? ¡No! ¡No se ha dicho! ¿Qué tenemos que cambiar? ¡Dónde vamos a ver! Y ahora tenemos que ponerlo lecceso en la tabla, así como se mueve con la tabla. Pero tenemos que hacer un poco flústig, creo que tenemos que hacer un poco de leche. Un poco de leche, podríamos también necesitarlo. En realidad podemos ponerlo todo muy bien, porque todo vino a un poco a un poco, diría yo. Si, no? Es un poco weich. Pero todo lo sube. Y un poco así. Y ya, ya. y no soy ok 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 vamos a ver si esto funciona porque fue que mi marido le puso el doble de las cosas que decía porque aquí dice dos huevos venga y dos huevos y 100 mililitros de aceite él le puso 200 mililitros de aceite y le puso cuatro huevos y al doble y poco te lo pusiste de eso se dice el nuevo porque pues queda mejor así más más sustancioso tú va a ver ok el horno ya está precalentando vamos a ponerlo vamos a ver entonces qué tal como ya ahí vamos 40 minutos y entonces les platico si esto funcionó sit good out se ve bien vamos a ver la comida no ha llegado y los niños se durmieron que bien yes funcionó dios mío nos salvamos de achepa ahora dejar que se enfríe los niños se durmieron los dos así es que a dejar entonces que se enfríe cuando ellos se despierten la comida ya llegó lo que pedimos está por aquí parte de las cosas esto es una pista para al en fin llegaron varias cosas entonces nada con ellos se despierten y esto esté frito se los voy a enseñar cuando ya yo lo vaya a cortar ahora mi esposo y yo vamos a ponernos a ver una película de horror la llorona creo que se llama si es como la llorona algo así yo le cuento ahora ok mis amores señores que me gusta hablar con mi mamá luego entonces me llamo mi amiga y nosotras duramos horas hablando yo diré como una tres horas hablando la cuestión es que aquí el bizcocho se terminó la gente aquí comió mi marido hasta lo empacó el que quedó y casi casi me quedo yo sin mostrarle a ustedes como había quedado entonces el brownie y esas cosas miren bueno nada este es el que está aquí ya el que quedó quedó bastante jugosito muy chévere y eso en algunas partes está como con chocolate otras partes no porque es así la la más o menos la versión y no yo no tenía que saber porque ustedes saben que yo no como esa clase de cosas tiene azúcar regular y harina y a mí me da un dolor de estómago por mi dieta cetogénica cuando consumo esa clase de cosas pero para los chicos me ha encantado mani dijo que está riquísimo así es que bueno y nada entonces voy a dejar estas partes que están aquí para el día de mañana se los guardo en un tupper a los niños y eso es mis amores así quedó el proyecto de nosotros de don bellísimo y mío nada voy entonces a ir despidiendo entonces el blog del día de hoy para cerrarlo como se debe y no olviden entonces que el lunes de la semana que viene vuelve otro blog aquí en nuestro canal pero el día de mañana tenemos un conocimiento mejor interesantísimo que ustedes no se pueden perder ya ustedes saben hasta mañana bye y y y y